Muy buenas a todos y bienvenidos a un día más a Wall Station Os traigo un nuevo vídeo de juego de lucha En la cual os traigo uno de esos juegos en el que a día de hoy Cuando lo juego en su día y sigo jugándolo Pero tengo una sensación de agridulce con este juego En la cual me da una de cal y otra de arena, ¿no? Un poquillo ahí 50-50 En la cual, pues bueno, me gusta Pero por una parte me siento un poco... No sé, ¿no? Que no me llega a cuajar Pero aún así tiene algo que sí que me mola Os estoy hablando de Street Fighter X En la cual os estoy enseñando la versión de Street Fighter Plus Alpha En la cual es la versión de PlayStation Pero la versión original se llama Street Fighter X Que fue un juego de lucha Que salió para la placa Capcom Sony ZN Y fue el primer Street Fighter de Capcom En la cual no lo produjo él solo Bueno, ellos solo No lo produjo solamente Capcom Sino también Arica Fue el primer juego Este juego recalca varias cosas, ¿no? Fue el primer juego en la cual Capcom no solamente lo creó él Sino que también tuvo la colaboración con otra empresa Que es Arica Que es actualmente, bueno, tiene los derechos de algunos personajes Porque los creó ellos Y fue el primer Street Fighter Que se pasó al 3D A los polígonos 3D, ¿no? A esos famosos polígonos 3D Que revolucionó en los años 94, 95 Cuando empezó a salir las nuevas generaciones por aquel entonces Que es como PlayStation Sega Saturn Nintendo 64, etc Y fue un juego que, como he dicho antes Pues bueno, tiene una especie de sensación agridulce, ¿no? ¿Por qué, no? Porque tiene una buena jugabilidad No tiene una jugabilidad mala, por así decirlo Está bastante bien Para recalcar que fue el primer juego En saltar el 3D Ya parece una tontería, ¿no? Pero todos los que Seguimos los juegos de lucha y tal A lo mejor Quien juega de forma así Casual de vez en cuando y tal A lo mejor no lo nota, ¿no? Pero sí que La jugabilidad de un juego 2D A uno 3D Cambia muchísimo Cambia bastante, ¿no? Aunque parezca nada Pero si es de pelea Tampoco tiene que... Sí, cambia bastante la jugabilidad Y en parte Incluso cambia la forma de jugar Un juego de lucha en 2D Que en 3D, ¿no? Pero bueno Se podría decir que Street Fighter X Es un poco... 3D... Pero no puedes controlar totalmente la cámara, ¿no? Muy típico de... Y también la sensación agridulce Porque, como dije antes La jugabilidad es bastante buena Es una jugabilidad bastante de Capcom Y bastante de Street Fighter Pero lo que no me... Nunca me llegó de cuajar Street Fighter X Es... Realmente el 3D En Street Fighter, ¿no? Pienso que... Es uno de esos juegos que... Le queda bastante perfecto Lo que sería el 2D, ¿no? Juegos que hasta ahora No solamente Street Fighter Sino también, por ejemplo The King of Fighters Son juegos que... Aunque le pongas el 3D Chafa muchísimo el juego, ¿no? Por ejemplo Otra sensación agridulce Que tuve yo con... Por ejemplo Con The King of Fighters Fue cuando salió la... Las versiones máximo impact Que se podría decir Que serían las versiones X, ¿no? De The King of Fighters En la cual la jugabilidad La ponga que sea muchísimo mejor, ¿no? Pero la jugabilidad... Bueno, es una jugabilidad Bastante de KOF Pero... El 13 no le queda para nada bien, ¿no? Y bueno En parte tengo bastante miedo Porque cuando anunciaron De King of Fighters 14 Se ve que tiene esa métrica De 3D Y como sea 3D Puede que se cargue otra vez De nuevo la saga Y eso que le costó Resurgir bastante, ¿no? Pero bueno Estamos hablando de Street Fighter ¿Qué es lo que caracteriza Bastante Street Fighter? Tengo que decir Tengo que decir que Aunque el 3D No me guste tanto De este juego Tengo que decir que El artwork ¿No? De los personajes O sea, lo que son los avatares Que suelen aparecer ¿No? En la mayoría de los juegos Me gustan O sea, esos... Esos avatares Ese diseño de personaje Me gustan bastante De hecho El diseño de Chun-Li Me encanta De la versión de X Y el de Ryu También me gusta Eso de que sale ahí Gritando Echando toda su puta furia Me gusta bastante ¿No? Son conceptos Que no quiero dejar pasar Por alto Sino que Bueno Me gustaría recalcarlo ¿No? Fue un juego Que tuvo bastante controversia ¿No? Fue, pues bueno Imaginaros sacar Street Fighter 2 Uno de los juegos Que creo que es uno De los juegos de lucha Que más revisiones ha tenido Y que, bueno Hablando de que es un juego Que tuvo una fama brutal Porque Street Fighter 2 Se considera Uno de los mejores Si hay un top De juegos de lucha En global No solamente por consolas Street Fighter 2 Podría estar Me traería a decir Que incluso el primer puesto ¿No? Porque fue una revolución En el mundo del género De juegos de lucha Y bueno Te ponen un juego de lucha Entonces Jugabilidad increíble Y tal y cual Y competición Bueno, buenísima Os pone, bueno El Street Fighter X Bueno, pues entonces Te puede chocar un poco Te puede impactar ¿No? Fue Tuvo bastante controversia En el sentido De que, bueno O sea Se salió un poquito Del molde Que nos tenía acostumbrado Capcom con Street Fighter Y bueno Como dije antes ¿No? Fue como un poquillo Tira y afloja ¿No? Está bastante bien Me gusta Pero Bueno Tiene ahí su Su lado oscuro Que es el 3D ¿No? Le queda bien No le queda bien Hay gente que le gusta Hay gente que me gusta Bueno Eso yo que depende De lo mucho de cada uno Lo que pasa Que sí Que la jugabilidad Es muy Street Fighter Pero bueno A mí no me llega A calar Ese 3D Polígonal ¿No? Tengo que decir Que la segunda parte De Street Fighter X Ya que Se hizo una trilogía No se hizo más Tengo que decir Tengo que recargar Que la segunda parte Fue muchísimo mejor Que en la primera ¿No? Y de hecho Juego mucho más Al 2 Que al 1 Y me atreví a decir Que es uno De mis favoritos ¿No? De los juegos de lucha De PlayStation 1 ¿No? Una cosilla que quería Recarcar Bueno Una de las cosas Más carismáticas Que tiene Street Fighter X Es bueno Es que trajo Personajes Que exclusivamente Fueron de Street Fighter X Y es que A día de hoy No se han visto En otros juegos ¿No? Por ejemplo Skullmanía Darum Garuda Jokuto Por ejemplo Jokuto es una de las personas Que más me gustaron De este juego Y que no ha aparecido En otros Street Fighter Palum Y bueno Un tío Que no me acuerdo Ahora mismo Del nombre Bueno Ale También Y bueno Un tío que aparece Con una máscara Que ahora lo vais Bueno Creo que lo Que lo habéis visto ya Y que danza bombas Y bueno Son personajes Que se quedaron En la saga Street Fighter X Y que no han vuelto A aparecer en otro Cosa que Como eso de Street Fighter 5 Perdón Que está Cogiendo personajes De Street Fighter Alpha Y cosas así Bueno Haría que Cogieran a personajes Que se quedaron En la saga X Y lo que pasa Que estos Dichos personajes Fueron diseñados Por Arica Y contiene Sus derechos Entonces Dudo mucho Que Pague Capcom Por coger Personajes De la saga Street Fighter X Pero otra de las cosas Que más me gustan De este juego Es el sistema De combate En el sentido De combos Se pueden realizar Combos Bastante interesantes Por eso he dicho Que tiene una jugabilidad Muy Street Fighter Porque no No es el típico juego Que En lo que sería El sistema De control Es un poco Acartonado Como le digo yo Que parece Un poco tosco Y dices Esto coño Estoy pegándole al tío Y el tío Reacciona 15.000 años Después Y una jugabilidad Bastante rápida Bastante fluida Para aquella época Y un sistema De combo Bastante interesante O sea Es una de las cosas Por la cual Si que me Que me motiva Jugar Street Fighter X De vez en cuando Echarme una partidilla Y lo que me ha motivado A enseñaros el juego Estoy jugando Con Chun-Li Que bueno Como podéis ver En algunos juegos Creo que no he subido Mucho de Street Fighter Por aquí Pero es uno De mis personajes Favoritos Uno de los personajes Que más me gustan Jugarlo Y uno de los más divertidos Para mí No suelo jugar con Ryu Porque es lo típico De Street Fighter Jugar con Ryu Y siempre Intento jugar Con otros personajes Por simplemente Salir de la monotonía Típica ¿No? Ryu y Ken Son los típicos personajes Que se lo juegan Todo el mundo Y bueno El sistema de combo Si que es bastante bueno ¿No? Dentro de lo que cabe Pero si que No es nada tosco Tampoco Es la fluidez De los combos Ni nada ¿No? Si os podéis observar Debajo de la barra De vida Hay como Una barra Que se va llenando A medida que vamos pegando Y a medida que nos golpean Si se llena parte Va por cuartos Y si llena un cuarto Tenemos una barra Si se llena dos Pues tenemos dos barritas Y al máximo Eso se llama El ataque X O sea El ataque Que le da el nombre A este juego Que es un ataque especial Una especie Como de combo Ultra Mega Power En la cual Podemos hacer Bastante pupita Al enemigo Y contra mayor Tengamos la barra Más golpe Vamos a dar Más daño Vamos a hacer También Si os podéis observar En el vídeo Que ya lo habéis dicho De vez en cuando Es que La pantalla Se torna en negro Y aparece una especie Como de luz En el golpe Eso es un Ataque Bueno Es un auto counter Por así decirlo Es un ataque Que no se puede Parar Se puede parar O sea En el sentido De si te golpea Lo puedes cortar Lo que no puede Es bloquearlo Entonces Si te pega Te le va a dar El golpetazo Y te quedas como Un poco de taunt Te quedas un poco loco Así en plan Tonto Y te puedes aprovechar Para meterle Un par de galletas Y bajarle un poquillo Más la vida Entonces Es algo nuevo Que también Apareció en este juego Y que se usa bastante Yo lo usaba bastante Sobre todo Para dejar un poquillo Knockout A la gente Y poder darle Bueno Un par de Guantazos Así de free Cabe decir Un punto ahí En concreto En la cual La versión doméstica La Street Fighter X Cru Alpha Cabe decir Que no tiene nada Que envidiar A la versión original Arcade De hecho Contiene mucho más Contenido Y Bueno Modo historia Contiene Bueno pues Cuando te pasas el juego Puede ser como Una especie de mini video Eso solamente lo tiene La versión de Playstation Que Eso obviamente Los arcades No suelen tener FMV Al final Pero la versión japonesa Es Un punto ahí Un dato La versión japonesa De La versión japonesa De Street Fighter X Contiene Textos Solamente En los epílogos Pero No tiene O sea No tiene Ningún Video al final Simplemente La versión de Playstation La versión original De Sí La versión original Europea Contiene Nuevos epílogos Y Contiene También FMV Al final Cosa que Realmente No llegó a entender La verdad La diferencia Esa de Japón A Europa Es bastante Chocante Ya que Casi siempre Lo mejor Se queda en Europa Bueno Como podéis ver El juego Tampoco Que me lo haya Me haya Costado Pasármelo Cabe decir Que en una de las rondas Sí que me dejé matar Para que no me saliera Akuma ¿Por qué no quiero Que me salga Akuma? Bueno Como yo siempre he dicho Intento pasarme el juego Lo más rápido posible En plan Speedrun Y Akuma En este juego Es una puta Locura O sea Yo que sé Tío Yo por lo menos Me desquicio muchísimo Akuma Y por eso Si juegas Y no te han matado En ninguna ronda Te sale Akuma Y luego más Pixel Pero bueno Me dejé matar Para que me saliera Más Pixel Hablemos de coleccionismo Antes de terminar El vídeo Juego bastante barato De conseguir Ya sea La versión de Playstation En japonés Europeo Americano Es un juego Que se puede encontrar Incluso por 5 euros Bastante barato De conseguir Más barato La segunda parte Y eso es cosa Que no entiendo Pero sí que La versión europea Ronda los 5 eurillos 6, 7, 8, 9, 10 Depende de tienda Web Lo que sea Pero Ronda ese precio La versión japonesa Incluso la podéis En otra Un poco más barata Juego bastante Fácil de encontrar Barato O sea Para todos aquellos Coleccionistas de Playstation O coleccionistas de juego de lucha Juego que no puede faltar Muestra santería Y encima No voy a gastar Más de 10 euros Que más queréis Hombre Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo De juego de lucha Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!